Pero bien tan chula, es la que yo tengo, que siempre me mata, lo que yo me beso Pero bien tan chula, es la que yo tengo, que siempre me mata, lo que yo me beso No la voy a dejar, con ella me voy a dejar, lo que a soltar Esa mami no me lo da, porque yo siento que eres un día que amas, ya te vamos a ir en la zona que Llega la mano pa' tu casa, ya te vas a desagatar, con ella que me haces a bañar Yo no me beso, no me paga, lo que yo tengo, que siempre me mata, lo que yo tengo, que siempre me mata Yo no me beso, no me baila, yo no me pierdo una, que yo tengo, que siempre me mata Yo no me beso, no me pierdo una, que yo tengo, que siempre me mata, lo que yo tengo, que siempre me mata, lo que yo tengo, que siempre me mata Yo no me beso, no me pierdo una, que yo tengo, que siempre me mata, lo 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 que yo tengo, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!